¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo video de este canal. Bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga. Muy bien chicos, pues vamos a comenzar. En el video de hoy, pues, así de bien la miniatura o el título, pues ya saben, vamos a jugar un poquito del juego de la arena. El juego en específico es el juego de las cartas. Saben que, ya lo dije muchas veces y me vuelvo repetitivo, este juego no me gusta mucho porque quita tiempo. Así que, para no alargar el video, pues creo que vamos a ser de acuerdo a qué tan rápido ganemos, pues, dos o tres combates. Porque sí, se demora un poquito en esto y depende si el enemigo es fácil de derrotar, pues, bueno, si tienes suerte lo derrotas rápido y si no, no. Y pues así ganamos mucho más rápido las partidas, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí está. Ok, como pueden ver, ya le gané a Varmont. Algo que no nos habíamos dado cuenta es que Varmont ya tiene boss, ¿ok? Varmont ya tiene personaje que le da boss, así que ahora sí podemos escuchar su boss. Me impresioné porque cuando estaba jugando en el juego de las cartas, pues ya me hablaba el tipo, ¿no? Vio que dije, ¿qué onda? Este perro me habla. Eso dije. ¿Qué está pasando aquí? El perro me está hablando. Sí, eso dije, pero bueno. Quizás hay algunos que otros personajes que ya tienen boss también. Habrá que verlo, pero bueno. Es que tampoco me recuerdo quiénes no tenían boss, ¿eh? De los que tengo pendientes, voces grabadas en mi cabeza son de Fritz y de, pues, de algún otro personaje más que... Hasta ahora no tienen boss, pero... Pero bueno, eso es para otro tema, así que vamos a comenzar. Como dije, ya desoteé a Varmont y vamos a desafiar a Vesely. Vamos a ver. Lo bueno de este juego de las cartas es que puedes desafiar a quien tú quieras. No siempre tienes que ir en orden. Así que, pues... Bueno, yo voy a ir en orden, ¿no? Vamos a ir a derrotar a Vesely. Y bueno, a ver. Ok, entramos. Para aquellos que no sepan las reglas del juego de las cartas, es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es lanzar una carta. Abajo se ve el ataque y la defensa de cada carta. Por ejemplo, vamos a ver esto. Asim M. Pues, como pueden ver, tiene un ataque y una defensa. Un ataque de 1070 y una defensa de 1482. Y además, pues, encima podemos ver al lado de su nombre los atributos y el tipo de ataque que hace. Daño normal y ataque, pues, a cuerpo a cuerpo. Esto es sencillo porque lo que vas a hacer es botar una carta. Por ejemplo, voy a botar al Mazinger. Miren. Y tiene un elemento normal. No tiene tipo de ataque. Así que eso, pues, me da una ventaja. ¿Por qué me da ventaja? Porque el enemigo puede que no tenga un mecha del mismo elemento. Y como no tengo un tipo especial o, bueno, el tipo de ataque que tiene el Mazinger no tiene un tipo de ataque. Pues, el enemigo tal vez no tiene tampoco ese tipo, ¿no? De cartas. Así que hay más posibilidades de ganarles así. Ok, el enemigo tiene un Fubuki con un ataque de misiles y un elemento hielo. Ok, aquí tengo, pues, a ver, a ver, a ver. Miren, ya tengo uno con elemento hielo que sería el orden. Pues, vamos a botarlo. Bueno, prácticamente eso es el juego. Simplemente poner las cartas, bueno, vas a poder poner cartas que el enemigo, pues, ha puesto. En otras palabras, con el mismo elemento o con el mismo tipo de ataque. Por ejemplo, miren, ya me puso al Tecaman Blade con un ataque a melee y daño normal. Así que puedo poner una carta que tenga uno de los dos atributos. A ver, vamos a poner algo. Hay que pensar estratégicamente aquí porque puedo poner una carta que luego no voy a poder tener. Por ejemplo, voy a lanzar a esto a mi dagger que tiene daño normal y daño, pues, daño de armamento principal. Miren, él puso un Bemular con daño principal. Igual el elemento ya es láser. Pero yo sigo teniendo este meca que tiene armamento principal. Ok, le gané. En este tipo de juegos no interesa mucho el daño que tenga el meca. Siempre y cuando tú le vayas ganando y él deje de poner cartas, pues, vas a ir haciendo daño poco a poco. Así que lo que sí hay que enfocarse es en el elemento y el tipo de ataque que tienes en tus cartas. Por ejemplo, tengo muchos mecas con daño misil. Bueno, son solo dos, ¿no? Vamos a lanzar a estos. Siempre trato de deshacerme de los mecas que son, pues, un poco débiles, por así decirlo, que no tienen mucho daño. Para que después... Miren, ya tiene el elemento normal. No tiene ataque. ¿Qué pasó aquí? Ok, pues, vamos a poner uno que tenga daño normal, como el Sim M, que tiene mucho daño. Si le gano... Ok, ya me puso un Asmodeus. Lo bueno es que estos tienen el ataque de bajada, así que no me van a quitar mucho. Así que pasamos. Ok, pues, decimos uno de daño. Uno de daño, pues, no nos afecta mucho. El objetivo es hacer que el enemigo, pues, pase el turno y el daño que acumule nuestras cartas, pues, van a hacerle daño a él. Bueno, también va a descontarse eso de la defensa que tengan sus cartas. Por ejemplo, miren, su huracán no tiene daño, así que si yo pasara, pues, solamente me va a quitar un punto de daño. Hay que cuidarse de los elementos de veneno, porque el elemento veneno es un elemento que no sale muy seguido. Así que si te sale elemento veneno, lánzalo, mejor si no tiene tipo de ataque, y así le vas a hacer un daño seguro al enemigo. A ver, tengo un daño explosivo. Vamos a hacer deshacernos de una vez esta carta. Ok, daño principal. No tengo cartas con daño principal. Ok, miren, ya me la comí. Me comí 256 puntos de daño. Ok, daño normal. Eso sí tengo. Aquí tengo. Seguimos con daño normal. No importa el tipo de ataque. Así que seguimos con daño normal. Esto va a demorar. Por eso es que digo que este tipo de juegos de las cartas no me gusta mucho, porque a veces es fácil ganarle al enemigo. Pero muchas veces es, pues, complicadito, como pueden ver. ¿Qué hace allá? Bueno, aparte de eso, hay cartas de habilidades, que la verdad que no son muchas. Así que una vez que vayas jugando y vayas viendo qué hace cada carta, pues, te vas a dar cuenta que las habilidades son únicas y que no son muchas también. Por ejemplo, ella qué hace, pues, las cartas de habilidades no pueden ser usadas durante este round. Así que si la activo, nadie va a poder usar cartas de habilidades, ni él ni yo. A veces, si tienes alguna carta que no necesites, pues, la puedes dejar poner ahí y listo, para que el siguiente turno, pues, tengas más espacios para cartas. A lo máximo podemos tener cinco cartas en la mano. Sí, pueden ser seis, tal vez, pero de seis no pasen. Un chukikage con daño normal. Ok, vamos a poner daño y hielo, porque tengo otro meca de daño y hielo. Ok, le ganamos, pero seguimos haciendo uno de hielo. Por favor, vamos a poner daño y hielo otra vez. Ok, ahora sí le hacemos daño, 700. Ok, nos puso una carta maldecida. Ok, Merlin tiene mucho daño y mucha defensa. Daño normal. Ok, daño físico. Ok, está. Lo contrarrestamos. La cosa es contrarrestar. No importa que si no le quitas daño. La cosa es que el enemigo no te quite mucha vida y, pues, tú le vayas quitando poco a poco. Miren, ya tiene 108 de vida y le gano. Por fin le voy a ganar a Vesely en varios minutos. Por eso es que, ya saben ahora el motivo por el que no me gusta mucho este tipo de, este modo de juego, ¿no? ¿Qué hace ella? Sacamos una carta y la defensa menos 50% para todas las cartas en tu mano. En cambio, ella, ¿qué hace? Pues, Teresa dice que se mueve el atributo de las armas de las cartas. Así que, pues, solo nos vamos a quedar con el elemento. Miren, ahora tenemos todo daño normal. Ya no tienen atributo de armas, así que podemos contrarrestar eso. Miren, listo, ya le ganamos. Por fin, por fin. Ok, vamos a tratar de desafiar al siguiente. Ya expliqué muchas cositas aquí, así que solo me voy a dedicar a explicar, pues, cartas de habilidades ahora. Por ejemplo, Memphis dice que puedes jugar cualquier carta aleatoria de tu mano al campo. No importa que el enemigo no tenga ese atributo o no seas del atributo de la carta del enemigo. Así que esto nos sirve mucho para contrarrestar cartas del enemigo que, pues, no tengamos, ¿no? Bueno, con el elemento o atributo de daño que no tengamos. Ok, miren, no tengo daño de hielo, pero sí, digo, de fuego, pero sí tengo daño de misil. Seguimos con daño. Ok, aquí sí nos va a servir Memphis porque, miren, no tenemos ninguna carta con el elemento explosivo ni misil. Así que, usamos esto. Y listo. Ok, y never nos sirve para curarnos. Eso que hay que guardarlo para después. Pasamos, no hay problema, no nos va a hacer mucho daño. Hay que siempre fijarse si podemos pasar o no para que, pues, al final... Ok, ya le quitamos mucho. Ok, ahora sí en su cara, ¿eh? Tenemos una carta de daño de fuego. Oye, eso nos puede servir al siguiente turno. Porque si ella no tiene una carta, otra carta de daño de fuego, le ganamos. Ok, miren. Sí tenía. Qué desgraciada. Sí tenía, ¿eh? Sí tenía, pero no tengo daño de misil ahora. Qué macana. Qué posible, ok. Vamos a tratar de ganarle lo más rápido posible. Daño principal, ok. Daño de eléctrico también. Bien. Ya le quitamos 400. Daño normal. Sin ningún atributo. Ah, genial. Wynonna. Oh, no. Daño veneno. Y no tengo ningún misil. Vamos a convertir. Lo bueno de Taisha es que vuelve una de nuestras cartas en la mano en armamento misil. Así que ya lo convertimos al Demon Blade y podemos equiparlo. Ah, le contrastramos su daño veneno. Daño principal. Ok, elemento principal. No. Ok, se se mueve todas las unidades del campo. Ok, vamos a empezar de cero. Listo, le ganamos. Esto estaba fácil. A veces hay personajes así a los que les puedes ganar fácilmente. Y no porque sean fáciles de ganar, sino porque a veces no les salen las cartas que quieren. Hay que cuidarse de algunos mechas que tienen mucho daño. Por ejemplo, el Vasago, miren. Tiene 1800 de daño. Ok, vamos a poner al Vasago. Miren, no tenía ninguna carta. Y miren cómo le hemos quitado de golpe. No tenía cartas como esa. Así que, pues, lo único que hizo es comerse el daño. Otra vez. Ok, creo que a Nimeria le vamos a ganar muy rápido. Daño normal. Digo, daño a un misil. Listo. A veces se puede ganar así rápido. Pero a veces, como dije hace ratos, pues no se gana tan rápido con esto. Porque vieron la primera partida cómo fue. Fue un caos porque nos contrarrestábamos con ese rato. Ok, vamos a poner esto. Muchas veces gano, pues sin querer. Porque a veces estoy cansado y pongo cualquier carta. Ah, genial. La alarma. Perdón, perdón. Desactivando la alarma. Ok, pues muchas veces juego. O bueno, juego así sin ganas. Y pongo cualquier carta que... Bueno, pues sin pensar, ¿no? Y muchas veces gano así. No sé qué pasa, pero después pasa, ¿no? Así a veces. Pero aquí muchas veces nos concentramos. ¿Qué hace o sin? O sin hace que el daño de todos los mechas se haga el doble por este round. Esto es una espada de doble filo. Porque si nos gana él en cartas, pues vamos a perder la partida. Y si le ganamos, pues le ganamos de golpe. Vamos a usar o sin. Vamos a hacerle la prueba para que vean ustedes. Vamos a poner puro daño normal. Me estoy confiando en el daño normal. Y miren, le ganamos. Y ya le ganamos de golpe. Porque le hemos hecho el doble del daño que teníamos de ambos mechas. Eso es bueno, pero a veces es malo. Como digo, si te gana el enemigo, pues tú te comes el doble daño. Ok. Secret Keeper. No tiene elemento. Digo, no tiene armamento. Bien. Solo elemento láser. Ok. Armamento principal. Ay, debí poner el de fuego. Pero bueno. Ya venga, les pongo así las cosas, ¿no? No me fijo. Albasago G MK6. No tiene daño de fuego. Hay que estar pendiente. Eso no tiene tampoco daño misil. Ok. Principal. No, principal. Digo, no. Daño a melee. Daño normal. Y este. Este daño normal. Daño a melee. Reduce el ataque de todas las cartas en el campo del enemigo. Ok. Pues listo. Así no nos va a quitar mucho. Nos quitó uno. Ok. Vamos con esto. Listo. Le ganamos. Ojo. El enemigo no tenía daño láser. Y daño a misiles. Por eso le ganamos rápido. Ok. Creo que vamos a darle unas dos partidas más. No quiero que el video se haga tan largo. Pero bueno. Espero que. Pues bueno. Estén aprendiendo a tener algunos trucos de aquí. ¿No? Aunque no creo que. Ustedes ya lo saben. Son inteligentes, amigos. Yo sé que sí. Miren. Vesper. ¿Qué hace? Si tú pierdes este round. Te reflejas el daño que te hace el enemigo. Pero no puede ser fatal. En otras palabras. Si le voy a quitar toda su vida. Pues al final se va a quedar cómodo. Pero sí le vamos a hacer mucho daño. Ok. Descarta todas tus cartas. Y saca tres cartas de habilidades nuevas. O sea. Esto es algo bueno y malo a la vez. Porque voy a sacar. Voy a deshacerme de todas las cartas que tengo aquí. Y voy a sacar tres nuevas cartas. Pero esas cartas van a ser de habilidades. Así que. Por el momento no me sirve. Vamos a hacer esto. Le quitamos cero. Sí. Estoy desperdiciendo cards. Pero es que a veces necesito mechas. Miren. A ver. Se mueve todas las opciones del campo. Ok. Ahora sí empezamos de cero. Vamos a poner a un Riot Police. Ok. Eso. Ay. No. Elemento veneno. ¿Por qué? Vamos a escartar todo. Y no. Se mueve una. Una carta aleatoria del enemigo. Ok. Esto también. Y no puedes usar cartas de habilidades. Pasamos. Preferido no comerme daño. Pero bueno. Lo bueno de este juego de las cartas es que a veces te salen mechas. Cartas de mechas que no están saliendo aún. Y es como ganarte un spoiler de las cartas que van a seguir. Último deseo. Los atributos de las cartas en tu mano se vuelven al armamento principal. Todos. Ok. Nadie nos sirve. Barmunt. Si tú pierdes. Perdón. Si tú ganas este round. El daño que le haces al enemigo. Te vas a curar con ese daño. Ok. Mejor. Primero el daño principal. Ok. Daño a melee. ¿Por qué le digo el daño a melee principal? No entiendo. Ok. Carol no me recuerdo qué hace esa waifu. Pero creo que copió mi carta. Sí. Copió mi carta. Vamos a pasar porque ya no tengo más cartas. Ok. Tenemos un vasago que nos va a servir porque no tiene el elemento, el atributo del daño. Y eso pues nos va a ayudar mucho en el siguiente round. Ok. Pasamos. Porque en el siguiente round tenemos que hacerle daño con el vasago. Ok. Aquí está. No tiene daño. No tiene. Ah. Sí tiene el elemento principal. ¿Qué? Blasar sí tiene. ¿Qué desgraciado? Ah. Vamos a gastar a nadie. Sé que no debería. Pero es que necesito espacio. Ah. Él no. Todavía no. Ok. Quería ganarle mucho. Quería quitarle mucho con el vasago. Pero bueno. Se le fundió. Es que miren cómo tarda a veces la partida. Por Dios. Eso es lo que no me gusta de esto. Pero bueno. No me voy a ir sin tratar de ganarle. Es que. Es que se saca cartas que pueden contrastarme. Eso es lo que no me gusta. Daño a Mele. Ok. Esto. Ponemos así. Daño a Mele. Por fin. Por fin le quitamos vida. Claro. Pero me tiene que hacer vida. Daño a mí. Por Dios. Ok. Miren el spoiler tremendo que nos ganamos. El Shindeter Dragon. Se va a venir en una próxima coloresan. Así que hay que estar atentos. Daño normal. Ahora vamos a poner esto para ver si le ganamos y nos podemos curar. El ataque de todas tus cartas en el campo es de un 50% más. Ok. Más daño. Pero por el momento no lo necesitamos. No. Debí activar. Debí activarlo. Le vamos a hacer más daño. Vamos a poner al Shindeter. Es que. ¿Por qué me sale? El enemigo tiene daño veneno. Y a mí no me sale ninguno con ese tipo de daño. Todas las cartas en tu mano ganan daño. No. No puedo contrastar eso. A ver. Vamos a pasar. Ok. Esperamos a Arturo. Vamos a desperdiciarlo. Y la pasamos. Ok. Ahora sí. Arturo. Ponemos al Rattel. AT. Genial. Tenía que ser AT. Es que. Me salen las cartas cuando no quiero. Miren. Sigue saliéndome daño en el enemigo con daño veneno. Por Dios. Ok. Me toca. Vamos a poner puro daño a Mele. A ver si le sacamos algo de daño con eso. Bueno. De vida con eso. A ver. No puedo poner más. Desgracia de enemiga. Por Dios. Nos está ganando. Obvio que nos va a ganar. Yo creo que sí. Porque nos está contrastando todo lo que estamos haciendo. Y lo único que hace es seguirse con las cartas débiles que tengo. Para no servir tanto daño. Pero después. Mira como nos contras de esta. Daño misil. Ok. No vamos a hacer daño con este Meca. Pero al menos nos vamos a defender. Ok. Daño no. Daño láser. Daño láser. ¿Qué hace? Solo atributos Mele. No. No. Si ve. La vamos a desperdiciar a Boro. Y perdimos. Genial. Bueno pues. Lo vamos a dejar hasta ahí. Porque la partida se está haciendo larga. Y pues bueno. El video también. Pero bueno chicos. Como pueden ver. Ese es el juego de las cartas. Ya ven porque me quejo mucho de que es muy largo. Y como pueden ver. Les ganamos algunos. Pero algunos. Son difíciles. Porque parece que te leen la mente. Y te sacan todo lo contra. Hasta que vayas perdiendo vida. Pero bueno chicos. Espero que ustedes también le estén dando duro este juego de las cartas. Saben que el cofrecito que nos ganamos. De ahí pues nos dan. Muchas recompensas. Grandes. Cuando después nos ponen las diamantes y todo. Si es que ganamos a la mayoría de estos personajes. Que están en el juego de las cartas. Si le ganas a la mayoría. Pues ya tienes más grandes recompensas. Si por lo menos le ganas a la mitad. Pues las recompensas también son buenas. Pero no son tantos. Como deberían ser. Este no. Las más altas. Pero bueno. El máximo son 12. Si los ganas a todos. Pues cobras tu cofrecito. Reclamas. Y listo. Ya tienes un cofre con recompensas adentro. Bueno chicos. Pues espero que les haya gustado el video. Y que les haya servido. Para pues aprender un poquito más del juego de las cartas. Si es que no lo sabían. Y si es que ya lo sabían. Pues espero que lo hayan disfrutado. Y les deseo suerte a ustedes. Que estén ganando. A la mayoría de esos personajes. Y se estén ganando cofrecitos. Con muchos diamantes. Y pues. Que bueno. Pues vayan usando más gemas. Bueno chicos. Como siempre. Denme un buen like al video. Compártanlo con sus amigos. Y si no están suscritos. Suscríbanse. Que eso siempre ayuda al canal. Bueno chicos. Ahora sí conmigo. Nos vemos en otro video. Chau chau. Chau chau. Chau.